Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conocen y hoy estoy de cumpleaños. Estamos aquí, vamos camino a nuestra party de gente adulta. No, es una party de gente adulta responsable de 25 años que va a Mr. Joy a jugar Worms. Porque estamos niños chiquitos por dentro. Ya yo no voy a cumplir más, así que por eso vamos a hacer el real full esto, así que nos vemos en un ratito en El Dorado. Porque vamos al Dorado. Pudiera poner la publicidad. Venga, ¿por qué vamos al Dorado? Bueno, les voy a mostrar mi look. Carlos dice que parezco Raven. No sé quién es Raven, de los jóvenes titanes. Pues soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Tengo un overall, la camisita como holográfica, un bralet, botas y las medias. Y me voy a llevar mi cartera de Sailor Moon. Porque mi idea era parecer como de los 90. Me iba a hacer un muñito aquí, me iba a hacer unos muñitos acá, pero qué flojera, ya nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ya llegamos a los bolos, pero tenemos que esperar una hora, así que decidimos jugar billar porque estaba aquí disponible. Y me están enseñando a jugar porque no sé. ¿Es un muñito hasta el final? Mira a él. ¡Date, Gocha, date! ¿Cómo puedes hacer rosa? ¡Ah! Fixa de vuelta y cubrir la operación. No! 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 Que no haya presión para el tiempo sacando el tiempo! No! 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 Camarita chiquitita Hola La alcohólica Dale, Nico, dale Mira, ¿qué te pasa? Se está agarrando mi torta que me la regalaron Mira, tiene una notita Dice Feliz cumpleaños sin ahí Que tengas un dulce y feliz día Abrazos, Malena Pastelería Ay, es una seguidora Es como una rima Es una seguidora que siempre me escribe Y dijo que me iba a regalar Una tarta de pera Me encanta Ya, esta gorda se la iba a comer sola Así que bueno Gracias Metiste la blanca, papá Acabas de decepcionar a esta familia Claro Pero la anterior metiste Yo definitivamente creo que no me voy a dedicar Para el billar profesional porque no se me da Estúpida mi edad, idiota Amiga, yo leo 25 De acá dice 25 Al revés Tengo dislexia Maravillosa sin ahí Y ya no hay Y ya no hay Lo hay ¡Veo! Sí ¡Veo! Inferno Ah, sí Un doctor, una youtuber, un estudiante, una licenciada. Estoy esperando a que piensen para dar mi opinión. Yo siento que me digan qué pasa para ayudar. Aquí mire toda esa cantidad de plata que hay para decidir cómo vamos a hacer con la pista. Ya llegamos a la pista de bolos, o sea, ya pasamos la pista de bolos. ¿Qué estás haciendo? Te voy a alejar a los jugadores. Eso no lo deberían hacer ellos. Marico, lindo copyright que me va a sacar este video. Estamos alados porque esto también está medio dañado. O sea, las pelotas se quedan ahí, no regresan y estamos como... Esto es por tiempo, también como el billar que nos pasó. Hola, bienvenido a nuestro vlog. Hola. ¿Qué tal? Qué extraño. Qué extraño lo voy a decir tan grande. Me acabo de robar este vlog. Cinco minutos para contarles que estoy valiendo harta paloma. Además ya los resultados de mi equipo. Ay, ¿cómo se acerca aquí? No sé cómo acercar. No sé cómo acercar, pero mira. En primer lugar tiene como 90 y pico. Es Michael, producción. Ahí sigue Chevy como con 90 y pico. Ahí sigue el novio de Chevy como 70 y pico. Y de ahí voy yo con 40 porque voy de último. Bien así. ¿Qué viene así? ¿Qué haces con mi cámara? Ah, mira. Estaba contando a tus seguidores mi triste realidad con el bolo. O sea, en primer lugar va Michael con 80 y pico. ¿Qué haces con el bolo? Yo juego con la bolo, no con los bolo. Yo juego con la bolo, no con los bolo, no con los bolo. Yo juego con la bolo, no con los bolo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!